oye que paso de los viejos tiempos, de lo que se ponían, nada más se ponían ah, no todas van a dejar mal, vela cuando voy a la... vale esta y como está el fruto, esta el fruto, yo me voy a poner el fruto, la verdad dame de verdad sara ali, no es hora de que estés jugando ¡Suscríbete! 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 ¡ Kristie! Yo voy a fritar Irena ¿Qué? ¿Uno tiene salsa prohal warfare? Parece que no Ya va a esperanzas Un saludo.